...por diferentes artistas, no solo por sus incansables éxitos, sino que también por su bondadosa personalidad, llena de dulzura y cariño, la cual veía también como triunfo y una meta muy deseada tener algún día un hijo. Me encantaría tener hijos en el futuro, yo creo que es una parte de una mujer que, como mujer yo siento que me falta eso, pero más en el futuro, siento que tengo que sacar todas las cosas, todas las metas que tengo en mi mente y lograrlos. Y en el futuro, cuando yo tengo tiempo para cuidar a mis hijos, pues claro, voy a tener hijos. Como seis, ajá, otro grupo.